¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reacción, nos tocaron dos días seguidos, soltaron demasiadas cosas de Marvel's Spider-Man 2 y en esta ocasión vamos a checar algunos de los gameplays que se están soltando por toda internet. Para quienes no lo sepan, varios creadores de contenido, medios, prensa, lo que sea, tuvieron la oportunidad de probar el videojuego hace unos días y hoy soltaron sus primeras impresiones. Lo bueno de todo esto es que esto vino junto a una serie de gameplays totalmente nuevos, así que vamos a reaccionar a uno de estos. El que seleccioné para este video es el del medio Game Riot, este específicamente porque es el que encontré sin muchos cortes y con más contenido. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, ojo, bueno, no es electricidad, me da cosa porque el simbionte se supone que es vulnerable a este tipo de cosas. Ok, los, a ver, mucho Ray Tracking por ahí, demasiadas luces, obviamente para aprovechar las capacidades gráficas de la PlayStation 5. ¡Ay, cuidado! Ok, después de haber pasado una misión como esta a máxima velocidad con electro, pero esto no se me hace tan sorprendente. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Spider Senses! El traje se ve muy bonito, ya lo... Bro, ya viéndolo más de cerca, la primera impresión que me dio sí era que se veía extraño el tipo de armadura, pero ya viéndolo en acción, se ve bien. ¡Ojo! Vulnerabilidad a... ¡Las vibraciones! ¡Joder! ¡Ah, Harry! ¡Oh, joder! ¡Symbionte Blast! ¡Buena! Esto lo vimos en el tráiler de la historia. ¡A la verdad! A ver, esa interacción con el escenario me encanta, espero haya más de eso. Ok, combate aéreo, eso no podía faltar. Parece que eso no lo eliminaron para nada. Las telarañas son más gruesas, eso me llama mucho, mucho la atención. Esos efectos como de atenuado que ponen, no sé si sean por cosa de embargo, luego las empresas te piden hacer ese tipo de edición por alguna razón cada tres minutos. O simplemente si es el gameplay que les dieron. Güey, ese ataque especial, ojo güey. Abajo a la izquierda, hay unas super habilidades que ya habían mostrado en el primer gameplay. Seguramente con eso van a tratar de darle un poco más de versatilidad. Quizá intentando que no dependas tanto de los gadgets. Ok, corté totalmente, vamos ahora a ver al Miles. Ok. Craven. A ver, esa parte del día se ve bonita, es como una... Bueno, es como un amanecer, ¿no? No diría que es un atardecer porque parece que el sol está muy brillante. La forma en la que le refleja la luz en el traje está... Está bella. Ah, joder. Ah, ojo. Un poco de desplazamiento. Ok, a ver, esto sí no fue mi favorito en el primer juego, habrá que checarlo. Porque es como perseguir a la paloma nada más que ahora es planeando. También había unas secciones de Tags Master que tenías que perseguir unos drones con balanceo. Y ahí pues parece que es lo mismo, pero ahora planeando. Tengo mucha curiosidad por qué tan cómodo es el planeo. Lo que les decía ayer en la reacción de los pequeños clips que lanzaron. No sé si podremos llegarlo a comparar con prácticamente la misma habilidad que tenía Batman en la saga Arkham. Por lo visto es fácil maniobrar, así que podría ser bastante cómodo. Aparte Insomniac es muy cuidadoso con los controles. Ok, aparte como que le lanza unas bengalas, ¿no? Como para aturdirlo. Oh, joder. Ya, ya quedó. Vale, son como drones de reconocimiento de Kraven, ¿no? Ah, ojo, combate de Miles. Ok, ok, ok. Fíjense que con Peter sí veo muchas mejoras, pero a Miles lo siento muy similar. No sé si es porque no tanta gente jugó a Miles Morales y dijeron, no creo que se den cuenta. O sea, sí tiene obviamente cambios. Bien, por ejemplo, obviamente la interacción con el escenario. Pero sí siento muchas animaciones parecidísimas al juego de Miles Morales. A ver, hay una eliminación. ¡Una eliminación, muchachos! Ay, no, no la hizo, güey. Ok, perdí un poco de velocidad en lanzamiento de objetos o soy yo, güey. Igual le fuese específicamente porque era muy pesado. A ver si utilizo alguna de las habilidades. Ah, ojo, eh. Oye, bueno. A ver, ahí tiene una habilidad con L1. A ver si la... Ok. ¿Cómo sabe uno si la está utilizando o no? Ah, ok. Esa es como una especie de teletransportación con el Venom Blast. Ok. Ah, sí estuvo buena. Lo que sí es que las eliminaciones especiales les cambiaron en su mayoría las animaciones. Eso está muy guau. Aguas, aguas, aguas. ¡Ah! Muchas patadas también. Ah, salto totalmente. Ahora tenemos uno de los trajes. Si no me equivoco, estos vienen con la edición deluxe. Y ahí parece que anda por Harlem. Por sus lares. Me llaman la atención esas corrientes de aire cuando estás planeando. Ah, ojo, y se eleva. Ah, bueno. ¿Quién me han reportado? Ah, y user Boba Gremlin, ¿no? Se supone que son los de la aplicación de Ganky. Ok. Mi clon, hermano. Soy programador. ¿Quién lo esperaría? Ok. Me hubiera gustado que... Digo, ya tenía yo una petición desde hace rato. Desde que salió el primero. Que usarás más el sentido de Aráguido para enterrarte de los crímenes. Pero parece que se fueran enteramente por... Ah, ojo. Como un Kamehameha. Se fueran enteramente por el uso de la aplicación. Lo cual está bien. Supongo que también ahí tendrás la radio de la policía. Pero era una petición muy personal. ¡El drone de los DLCs! ¡Vaya! A ver si le meten un poco más de creatividad a esas misiones. Miles es muy ocupada. Porque eran muy simples. ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. ¿Quién le jaló, güey? Pues quién sabe. A lo mejor hay alguien en el baño, güey. ¿Ves? Ah, ya saltan más adelante. ¡Ah, buena! Como que tiene un impulso. Ok. Ahora saltamos otra vez. Otro de los trajes que también, si no me equivoco, es de la edición de Alux. Este es de Peter. ¡Ah, caray! Es como de... Güey, son las alas de Falcon del UCM. ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! El edificio Fighter on Banda, el... Güey, la neta, tenía miedo de que la ciudad no tuviera una mejora visual, pero sí se ve. O sea, hay más vehículos y la iluminación y el cómo rebota las sombras. Hermoso, güey. Nada más que sí, esos trajes que pusieron en la edición de Alux, no sé ustedes, pero a mí no me encantan. Digo, se ve que en el juego vas a poder desbloquear cosas muy God, pero... Ok, saltamos otra vez a Miles, un poquito del balanceo. De este men sí me hace falta ver nuevas animaciones también en el desplazamiento, porque no veo gran diferencia. Ok. Spider Armor, MK3 Spider Bots. Ok, pero... O sea, ¿cómo es de...? ¿Para desbloquear el traje? Ok, parece que hay diferentes actividades para desbloquear diferentes cosas. Ojo. Hay mucho verde en esa secuencia. Güey, hay algo que se está acercando. ¡No mames! Güey, nos van a dejar ver la pelea. ¡Oh! Van de hace rato se quedaron las imágenes, güey. La neta, el diseño está muy bonito, güey. ¡Ah, sí va a pelear, güey! Es muy bueno. La escala y la animación de este juego. Es un paso completo. ¡Pero, güey! No, se ve muy bonito, ¿eh? ¡Ojo! Un parry. Eso fue un parry, güey. Eso también le podría dar un giro interesante a los combates. O sea, te volvería más agresivo en vez de andar esquivando. La verdad un contraataque está perfecto Ojo al detalle Que ahora tiene barra de vida No sé ustedes pero a mi nunca me ha encantado eso de A excepción de Cuphead Creo que es un juego en el que si lo soporto Porque es parte de la gracia Pero por ejemplo en estos es como que le estás pegue y pegue Y no sabes cuanto le falta Y por ejemplo a veces no entiendes si tienes que seguir gozando Del combate o ya se va a acabar Siento que las barras de vida A mi personalmente me ayudan A mantener el suspenso De la batalla Ok a ver Aquí tenemos ya un factor de espectacularidad superior No a todos los combates Porque por ejemplo la del Doctor Octopus Del primer título aún siento que sigue Sigue siendo muy Más escandalosa pero A ver por lo menos El lagarto se ve más agresivo Se ve muy muy agresivo el bat Saben que me gustaría que tomen inspiración Lo que era Finn Tinkerer En Miles Morales Porque su batalla final estaba agresiva También sabes que otra La de Proler Digo no estaba muy difícil Pero me gustaba que tenía el constante movimiento Las del primer Marvel's Spider-Man Siento que eran muy pasivas O sea tenías que esperar a que te hicieran algo O solo lanzar la estelaraña Y se resolvía todo Los de Miles Morales Los de Miles Morales eran Mucho mejores para defenderse Y eso te obligaba a generar Alguna estrategia loca Con los gadgets O con las habilidades de Miles Ojo Ah es una persecución Ok Ok bueno a ver Eso ya lo vimos en el En el primer juego Cuando seguíamos a Shocker La gente sigue esperando Que salga Shocker Ok 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 Si se ve Se ve muy bonita la ciudad Ojo ¿Vieron ese helicóptero? Así muy random Así como de Ahí voy Yo solo quiero imaginarme Que tan roto está este Lizard Como para que Peter No lo pueda frenar Con todo y sin bionte Ah lo están durmiendo Ojo Spider-Man Tratamos de detenerlo Pero lo quiero detener ya Wey Que a ver Son los cazadores de Craven Entiendan Wey el tren El tren No mames Ah Estaba bien vergas Que lo descarrilara Wey Bro Así le agregaron Muchas animaciones Al balanceo Gracias Y también hay Mucha más velocidad También en el desplazamiento Wey Creo que una de las quejas Que muchos tuvimos En el primero Es que podías agarrar velocidad Pero sentías que le faltaba Un poquito Wey Había otros juegos de Spider-Man Donde ya ibas Recio Wey Aunque eso Significara problemas Del rendimiento Joder Vean eso Intenta detener Al lagarto Joder Estas son secuencias Muy bien Y el primer juego También Ibas persiguiendo A Electro También Ahí está la torre De los Savangers Gente Estaban en la costa oeste En su videojuego De mierda Ok No manches Se ve Brutal Uh Craven Ojo Oh Wey Que pedo con Craven Está loco Wey Le iba a poner el antídoto Pero no lo dejó A ver Hay muchas cosas interesantes Que comentar del gameplay Wey En primera instancia Se ve que el planeo Que es una de las características Novedades Más importantes Que están implementando aquí Bastante cómodo Por lo que se ve Pero Se nota que no han tenido Problemas con la maniobrabilidad Lo cual Está muy bien Le agregan obviamente Los ataques especiales Cosa que Pues bueno Trata de aprovecharse Por lo menos En el caso de Miles Morales Del Venom Blast Con Peter Es el simbionte Pero no hemos visto Muchas de las habilidades De Bueno De nuestro señor Parker Con el traje base Seguramente A partir de ahí Salen las patas de araña Que Ya nos las deben Desde hace un buen rato Curiosamente Ayer en el video Que mostraron Si vimos bastantes ataques De esto Y aquí se enfocaron Directamente en el simbionte Lo cual Pues siento Le va a dar un poco de De variedad al asunto Wey Porque a pesar de que Bueno Peter se va a seguir moviendo Casi igual El combate Por lo visto Si va a ser más agresivo Wey Así que ahí habrá Habrá que ver Que onda Lo que no han mostrado Y esto si me gustaría Ver alguna Mejora significativa Es en el sigilo Porque A ver El del primer Marvel's Spider-Man era muy simple De hecho tal cual Se copiaron Se copiaron El de Shattered Dimension Supongo que Si está roto No lo arregles Pero no le vendría mal Jugar un poco más Por ejemplo Miles Morales Podías usar gadgets Para eliminaciones Podías aprovechar también Que les hacía invisible El vato Los escenarios Se hicieron más grandes No hemos visto Nada de eso Estaría muy vergas Por ejemplo A ver Estoy Obviamente especulando No tengo la menor idea Si esto aplicaría Utilizar el simbionte Cuando andas Con Peter en simbionte Para intimidar A los criminales Porque el vato Se supone que es más Agresivo No lo sé Ya sé que muchos dirán Güey Pero es que en Batman Güey Vato literal Spider-Man aquí está planeando Güey Entonces No nos hagamos los güeyes Pero bueno Fuera de eso Pues la verdad Me está gustando mucho Lo que veo El balanceo Se ve bastante cómodo Me gusta mucho La mejora visual que tiene La batalla con el lagarto Se nota un poco simple Les digo Espero ya Teniendo el control en manos Obviamente pues esto Fue gameplay liberado Por Por Playstation Pero me agradaría bastante Que siga siendo frenético Como los de Miles Morales Que no se sientan tan simples Como el primer título Pero pues eso Ya no lo sabremos Hasta que ya tengamos El juego en manos Y pues nada gente Yo creo que lo que si No vamos a ver nada Más que en trailers Quizás hasta que salga Será Venom Porque A ver Yo tengo la duda No sé ustedes Lo planteo para que lo discutan En los comentarios En qué momento de la historia Sale Venom Seguramente lo soltaron Por mercadotecnia Pero el vato Es un gran spoiler Un gran spoiler Porque si la mayoría Del juego estamos Con el Black Suit Por eso le están metiendo Tantas mecánicas Quiere decir que Nuestro queridísimo hombre De la lengua y dientes Va a salir En el tramo final Quizá el tramo final Es muy largo Pero Si me deja pensando O sea En qué momento sale Venom Y qué tan spoiler es Supongo que por eso Tratan de mantener La identidad en secreto Para Pues sí Sale Venom Pero no sabes quién es ¿Sabes? Ahí está el chiste Pero bueno Pues este fue el gameplay La neta me gustó mucho Ya con la mente fría Podemos notar muchos más detalles Además ya Es una versión Muy avanzada Del desarrollo Y pues ya solo queda esperar Nos queda Exactamente un mes Y cinco días Para saber Qué será De Marvel's Spider-Man Así que déjame tus comentarios Acerca de qué te parecieron Estas impresiones Que soltaron en el canal De Game Riot Obviamente también hay muchas Ahí por internet De gente que estuvo jugando Entonces ahí seguramente Sacaremos más detalles De los que hablaremos en stream Pero nada chicos Pues Pásenla bonito Gracias por verme Y nos vemos la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!